El auditorio de la plaza Tupac Amaru, por primera y me animo a decir que es la única vez que lo veré, que lo veo y yo creo que va a ser la única vez en su historia que esté techado así de esta manera, de esta manera porque hay de esta feria, ¿no? Porque usualmente este auditorio no suele estar techado, usualmente este auditorio no suele estar techado, pero por motivo de la feria de libros lo han techado justamente, siempre era una auditorio al aire libre. Este verano le pusieron un techo, un techo parcial, no así que tape todo, ¿no? ¿Cómo se llevó de la remodelación de esta plaza, de algunas cosas de esta plaza? La Municipalidad de Lima se encargó de aquellas remodelación en el verano de este año, en febrero, marzo, abril, aproximadamente por esas fechas. No, no, no.